¡Muy buenas! Vamos a hacer un vídeo de lo que para mí son obviedades, o una obviedad, mejor dicho. Vamos a hacer el tirar o no de este banner ABL, pero voy a dar una especie de matices hablando especialmente sobre este banner, porque creo que de los de elementos sería el más interesante. Pensaba seriamente que de este tipo de banners habría uno cada vez que se terminase el otro, ¿no? De verdad, cuando salió el rojo ya sabéis que os dije exactamente lo mismo. Pensaba seriamente que básicamente estarían rotando constantemente, pero no es así. Y de hecho, una de las cosas que me gustaría saber es cuando vuelva el rojo, si la gente que tiró al rojo tendría puntos de exchange. Supuestamente no, ya sabéis que los puntos de exchange, por si no lo sabéis, cuando termina un banner se convierten en skip tickets, lo cual me parece una completa vergüenza, en cierto modo, simple y llanamente, porque lo que son skip tickets es algo que te sobra, pero a raudales. O sea, es increíble porque cuando terminas una stage, no es que consumir los skip tickets te quite skip tickets, es que te da. O sea, es normal acabar una stage teniendo más skip tickets de los que te has gastado. Es realmente acojonante. Es el primer juego en el que veo que pasa esto. No es algo que sea especialmente malo, de hecho se agradece, porque así siempre tienes recursos para poder seguir jugando. Pero en general un poquito, pocho, que queréis que os diga. Sin embargo, pues bueno, aquí tenemos el nuevo banner. Nuevo banner que es como el que hubo de str type select recruit. Y aquí tenemos el de abl. Este es especial, ¿vale? Este summon de abl es especial. Al igual que el summon de verde, también podría ser de los más especiales. Dentro de este juego, a mi forma de ver, hay ciertos atributos que están por encima. El abl estaría arriba del todo. Luego tendríamos el int, que sería el verde. Y luego ya los demás podríamos argumentar que se están peleando por una plaza. En morado hay muy buenas unidades, en DST. Y luego, pues bueno, quizá MND y STR sean los más flojos a mi forma de ver. No significa que sea así. Es a mi forma de ver, ¿vale? Así que, ¿deberías tirar a este banner? La respuesta corta es no, ¿vale? La respuesta corta es no. Sin embargo, ya sabéis que, como os he mencionado, el atributo abl es el mejor del juego. Y hay ciertas unidades de este atributo que son bastos. Bastos, o sea, ya lo visteis en el vídeo que subí ayer de las unidades que debes tener. Y hay ciertas unidades de este banner que tienes que tener. Sobre todo, voy a hablar, sin lugar a dudas, del Kirishima Azul. Kirishima Azul es un monstruo. Nada, dejaos de Deku, dejaos de Bakugo, que sale en el tutorial. Obviamente, si no tienes a Bakugo, pues sería una muy buena incorporación. Tenemos por aquí a Sui, que es un personaje interesante. Más allá de, bueno, sí, interesante. Más allá de lo buena que sea, me parece muy chula. Y luego tenemos por aquí al Kirishima Azul, ¿vale? Si seguimos bajando, creo que ya son SRs. Vale, no, tenemos por aquí también a Momo. A Hawks, olvidémonos de él. A Toga, claro. Es que hay muy buenos URs, gente. A Toga y lo que nos interesa, como os mencionaba, sería este Kirishima, ¿no? Kirishima es un monstruo, de verdad. Es un auténtico monstruo y es el que convierte al equipo azul en aquello que a lo mejor le faltaba. Que es, pues, el equipo más poderoso del juego, ¿no? Teníamos por aquí sus habilidades, vamos a leerlas. Y es que la habilidad principal va a hacer 300% de daño y le va a dar la habilidad de cubrir durante 3 turnos. Lo cual quiere decir que es un taunt, es literalmente un taunt durante 3 turnos. Pero es que aparte, va a tener barrera durante 2 hits. Y esto es brutal, esto es una auténtica barbaridad. Tener barrera durante 2 hits con una habilidad, sí que es cierto que el cooldown es de 5 turnos. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Al final, yo creo que efectos de barrera o algo así solo deberían tenerlos las ultis. Pero si lo pensamos seriamente, al final las ultis y lo que vienen a ser las habilidades, se suelen tirar más o menos a una misma velocidad. En el cierto sentido de que normalmente la ulti la cargas cada 5 o 6 turnos como mucho y los cooldowns suelen ser de 5 o 6 turnos, en algunos casos 4, ¿no? Pero esto me parece una habilidad muy fuerte para tener un cooldown de 5 turnos, ¿ok? Punto positivo de las habilidades, que las tienen nada más empezar el combate. Y esto para PvP es increíble, porque básicamente vas a hacer que todos los rivales te peguen a ti y que no recibas absolutamente nada de daño. Ya os digo yo que si tenéis un Kirishima, el que sea, en PvP vais a hacer destrozos. O sea, para atacar es muy difícil que perdáis. Porque llevar todos los ataques de los rivales a un mismo objetivo y tú mientras poder hacer lo que te dé la gana, es de verdad turbobroker. Luego teníamos por aquí la otra habilidad, que también está muy pero que muy fuerte, porque volvemos a lo de antes. Gives character a barrier that nullifies to hits. Entonces, pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Aparte, pues incrementa el skill impact y no sé, es que es muy fuerte, de verdad. Aquí tendríamos ya el counter. Aquí el taunt y aquí el counter. Entonces, pues bueno, muy similar al otro Kirishima que hay, pero en este caso cumpliendo la condición de que estamos en el atributo azul y como veréis por aquí, con la pasiva del final, vamos a incrementar la vida máxima de nuestros personajes ABL en un 25%. Aquí es donde está la importancia de tener a este personaje y no tener a otro tipo de personajes. Y es que convierta a tu equipo azul en un tanque acorazado. Literal. O sea, si ya de por sí tu equipo azul va a estar bastante chetado, ya de por sí, pues obviamente son muy buenas unidades, vas a hacer que solo le peguen a Kirishima, pero es que los demás van a tener un 25% extra de vida. Entonces, pues bueno, es una auténtica gilipolleta. Por otro lado, por último tenemos por aquí la ultimate, que no muchas veces he llegado a ver la ultimate del Kirishima azul. También es porque el Kirishima azul lo tiene muy poquita gente. Y de hecho, se nota, menos mal, porque lo que más suele ver es el rojo, pero la ulti del Kirishima azul es otra tontería enorme. Incrementa la defensa en un 20% durante tres turnos, lo cual te hace giga tanky. Y aparte, el last stand durante un turno. Esto también es muy, muy, muy fuerte. Vas a aguantar un golpe más, el cual te puede ayudar mucho a, básicamente, pues bueno, que el resto de tus unidades sobrevivan. Por esto, el banner ABL es algo más interesante de lo que podría ser cualquier otro banner de atributos. Y simplemente por el Kirishima. De verdad, os lo digo totalmente en serio. ¿Cuál es el problema de este banner? Que dentro del banner tenemos a Momo, y dentro del banner tenemos a Bakugo, que son dos unidades que pueden aparecer perfectamente en el subón del tutorial. Entonces, si te salen estas dos unidades, pues oye, es una putada. Sobre todo si las tienes. Oye, si no las tienes, celebramos. Al final son dos unidades que se deben tener. Pero si las tienes, es una putada enorme. Más allá de eso, tomas un personajazo. De Hawks no quiero hablar, porque me parece bastante mediocre. Shuyu está bien, está curiosa. No la pondría por encima de muchas cosas. Y Deku, el Deku azul, es el mejor del juego. Entonces, pues bueno. Cositas. Tiene cositas. Lo que quiero asegurarme también es del tema del drop rate. Porque imagino que en el drop rate, los SR es correcto. Los SR también son todos azules. Problema, que también están todas las memorias. Este banner cumple una condición que a mí me encanta. Y es que, obviamente, puedes tirar por ciertas unidades. No por una en cuestión, pero puedes tirar por ciertas unidades. No me gusta que en todos los banners estén todos los personajes del juego. Y esto te va a ayudar muchísimo a que esto no ocurra. A limpiar esa pool y poder tener más chances de conseguir un personaje u otro. Así que, pues bueno. Es un banner que cumple ciertas condiciones que me gustan. Pero, pero, no le vamos a tirar. ¿Ok? No le vamos a tirar. No merece la pena. No merece la pena. Estas unidades pueden aparecer en cualquier banner. Y yo sigo pensando que si no tenéis a las unidades de World Heroes Mission, lo más importante es sacar a las unidades de World Heroes Mission. Porque estas acabarán saliendo. Las otras, supuestamente no. Y sobre todo, si ya tenéis a las unidades de World Heroes Mission, esperar para el aniversario. Por lo menos para mí, me parece algo mucho más interesante. Pero bueno. Aquí, como siempre, la última decisión es vuestra. Yo estargo el videíto con mis consejos, con las cosas que me gustan, con las cosas que no me gustan. Y luego voy a cada uno que haga lo que consiguere y lo que buenamente quiera. Pero bueno. Respecto al tema de los SRs, no considero que ninguno esté increíblemente broken. La mina, exactamente no sé muy bien cómo funciona. El Aizawa azul, tengo entendido que no está nada mal. El Todoroki, no me acuerdo qué hace. El Auraraca, meh. El Bakugo, meh. No sé. Los SRs en general de azul, no es que me impresionen muchísimo. Tenemos un Davi, que es mejor el verde. Tenemos una Toga, que es mejor la UR. No sé si no la tienes. Pues mira, está bien, supongo. Y luego del resto de personajes no conozco muchos. Así que tampoco voy a hablar en exceso sobre esto, porque tampoco tengo mucha idea. Así que vamos allá y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, mi recomendación sería no tirar a este banner. Dejadlo en paz, ¿ok? Dejadlo en paz. No tiréis. Y nos esperamos al aniversario o seguimos tirando a los World Heroes Mission, ¿vale? Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudes en darle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido. Por cierto. No lo he enseñado. Ayer, lo que estoy haciendo en esta cuenta es tirar únicamente los tickets, ¿vale? Estoy tirando los tickets y las gemas ya las estoy empezando a guardar. Me salió una memoria, me salió una memoria que está guapísima. Esta memoria es brutal, de verdad. Lo digo totalmente en serio. No me conozco todas las memorias, pero me alegré mucho cuando me salió esta. Y es que es la hostia. O sea, es la hostia. Y encima he tenido suerte. Buffa a los DST, lo cual es increíble. Pero es que aparte he tenido suerte y en la pasiva EX también me buffa a los DST, lo cual está bastante bien. Incrementa 35 poder cuando es un DST y aparte reduce el action skill de cooldown en 2 cuando la vida baja del 50%. Es decir, te bajan el cooldown de las habilidades 2 turnos cuando te bajan del 50% de vida. Es la hostia, me flipa. ¿Qué quieres que os diga? No sé, brutal. Ahora sí que sí, me despido. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, tenía que flexear. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!